Resolución Suprema número 171 guión 2020 guión PCM, Lima, 12 de noviembre de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho del ambiente a la señora Lisset del Carmen Rojas Sánchez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República. Antero Flores Araos Esparza, presidente del Consejo de Ministros. Señora Lisset del Carmen Rojas Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho del ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Applaus 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 Gracias.